Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda. Los cachan en la mentira, colonos quisieron engañar a las autoridades. Remodelan plazas, municipio continúa con programas de rescate de espacios públicos. Cierre de estacionamiento de oficinas gubernamentales causa molestia a la ciudadanía. Se integra nuevo elemento al rebaño sagrado. Y en los espectáculos regresa Durán Durán a los escenarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HCN La Verdad Sin Reserva. Hoy es viernes 28 de noviembre. Los saludo con mucho gusto. Esto ya es fin de semana. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez. Gracias por acompañarnos. Entrando de lleno a la información, el día de ayer un grupo de colonos se manifestó en la audiencia pública para manifestar que no tenían agua en el fraccionamiento del sol. Pero ¿sabe qué? Esto resultó ser una mentira. El alcalde Oscar López Gutiérrez calificó como actos cobardes las movilizaciones de colonos que aseguró está organizando un partido político al que no quiso identificar y que busca desestabilizar la administración municipal. La mañana de este jueves 27 de noviembre, un grupo a quien le dijeron residir en la colonia Puerta del Sol se presentó en audiencia pública celebrada en la colonia Jarachina Sur y exigieron al gerente general de la Comapa, Exiquio Reséndez Cantú, la solución del supuesto problema de falta de agua en el sector. Ante esta denuncia, el gerente del organismo operador del agua y una comitiva de regidores acudieron al fraccionamiento y constataron que todo fue una mentira, pues la colonia sí tenía agua. Pueden ver las llaves de aquí, estamos en la parte más alta de Puerta del Sol y pueden ver los niveles, si alguien gusta subirse a los tanques para que constate que están al 95%, al 100% el tanque elevado, al 95% la cisterna. Así es que bueno, una vez más le sale un tiro equivocado a esas gentes que han querido hacerle daño a esta administración. En radio de prensa, realizada después de la visita, el alcalde Aníbal Gutiérrez aseguró que estas protestas son parte de una guerra sucia por parte de un partido político al que lo quiso identificar. Con información de Luis Orlando Sánchez e imágenes de Daniel Orozco, para HCN informó Gerardo Ramos Minor. ¿Se acuerda usted de los 22 mil medidores que fueron pagados durante la administración pasada y no fueron instalados? Bueno, la Comapa dice que estos ya han sido entregados poco a poco a las personas que fueron defraudadas. Y ahorita lo hemos ido cubriendo poco a poco y lo vamos a seguir trabajando hasta cubrirlo al 100%. Ahorita traemos 50 elementos de Comapa de Confianza en la calle, trabajando día con día, llegando domicilio por domicilio de toda la ciudad para regularizar y actualizar los contratos y así tener un padrón de usuarios actualizado al 100%. Dentro del programa de rescate de espacios públicos, el municipio se encuentra remodelando las plazas Benito Juárez y Niños Héroes. El próximo año estamos ya conciliando los presupuestos, no me quisiera adelantar a comentar cuáles son, pero sí hay muchas plazas que van a sufrir transformación el próximo año, así es la orden del presidente de que trabajemos en los espacios públicos. Han observado que en muchas plazas ya de la ciudad cuentan con nuevos árboles.